La hora que nos despertamos está determinada por la hora en que se levanta el sol. Eso es porque el sol es la señal lumínica más fuerte a la cual estamos expuestos. Entonces, si por ejemplo el sol se levanta alrededor de las 8 de la mañana, como es el caso ahora, entonces nos despertamos en promedio alrededor de las 8 sin despertador. Ahora, si el despertador suena a las 7 de la mañana, entonces tenemos un déficit de sueño de una hora todos los días que usamos despertador. La próxima semana el sol se va a levantar más temprano, ¿cierto? Por el cambio de hora. Y por lo tanto, en vez de levantarse a las 8 se va a levantar a las 7 y al sonar el despertador a las 7 nos tendremos déficit de sueño. Entonces, este cambio de horario que viene ahora es bueno porque hará que dormamos todo lo que tenemos que dormir. O al menos reducirá el déficit de sueño. Y el déficit de sueño es muy importante porque dormir es importante para muchas funciones, ¿cierto? Es importante para la atención, para el aprendizaje, para no tener accidentes y también impacta nuestra salud. Tiene un impacto importante sobre nuestro sistema inmune y eso es importante sobre todo en esta época pandémica. Así que este cambio de horario es bueno porque va a mejorar nuestra atención, nuestro aprendizaje, reducir los accidentes y también va a mejorar nuestra salud y los riesgos asociados a esta pandemia.